Cientos de miles de adolescentes y jóvenes mujeres afganas se vieron privadas de estudiar desde que los talibanes volvieron al poder hace un año. Pero su sed de aprender ha hecho que pese a los riesgos, muchas asistan a escuelas secretas. Mi hermano es un talibán. No me permitiría venir aquí. Incluso intentó impedírmelo cuando estaba en octavo curso. Usó la madraza como excusa para venir aquí. Mi hermano no sabe que vengo a la escuela. Solo mi madre me apoya. Para los talibanes, como norma general, las mujeres no deben dejar su domicilio salvo absoluta necesidad. Se han visto excluidas de la mayoría de los empleos públicos y no pueden realizar largos trayectos sin la compañía de un familiar hombre. También deben cubrirse enteramente en público, idealmente con el burka, un velo integral usado ampliamente en las regiones más aisladas y conservadoras del país. Pero la privación más brutal fue el cierre en marzo de los colegios de secundaria para mujeres en numerosas regiones, justo después de su reapertura anunciada desde hacía tiempo. Me partió el corazón. Me daba muchos dolores de cabeza. Estaba en el duodécimo curso. Nos esforzábamos mucho. Era nuestro último año y me gustaba estudiar allí. Pero me separaron de mis compañeras. Fue muy difícil. Las niñas pueden seguir la escuela primaria y las jóvenes acudir a la universidad, aunque en clases segregadas por sexo. Pero sin diploma de estudios secundarios, las adolescentes no podrán pasar a la universidad, por lo que muchos temen que las actuales promociones de mujeres en educación superior sean las últimas del país en un futuro cercano. Este miedo a perder una generación fue el que llevó a la profesora Tamkin a transformar su casa de Kabul en una escuela. No quería que estas niñas fueran como yo. Deberían tener un futuro mejor que el mío. En la actualidad, muchas niñas menores de edad se ven obligadas a casarse, como me ocurrió a mí. Me comprometieron a los 12 años. Luché mucho para conseguir una educación. Por eso no quiero que ellas pasen por lo mismo. Según los eruditos religiosos, nada en el Islam justifica prohibir la educación secundaria a las mujeres. Los talibanes han justificado la interrupción a una simple cuestión técnica y aseguran que las chicas volverán a clase una vez que se establezca un programa educativo en base a las reglas islámicas. Pero un año después de su llegada al poder, aún no hay calendario para que vuelvan a clases. Mientras tanto, muchas jóvenes y sus madres están dispuestas a correr el riesgo de estudiar. Si se educa, conocerá sus derechos, conocerá a Dios y entonces entenderá los derechos en la sociedad para poder servir a su sociedad, a su pueblo y a sus compatriotas. Estudiar no es el único propósito de las chicas y mujeres afganas, a menudo casadas en relaciones abusivas o restrictivas. Lo que algunas buscan es un poco de libertad o simplemente un medio para hacer amigas. ¡Suscríbete al canal!